El trauco y la figura Último cuento, los bajos Trauco y la figura Versión libre, hecha por Jorge Cortés, que soy yo En la playa de Cucado, el día hacía todo presagiar que algo malo, malo, malo iba a suceder La lluvia empezaba a arrasear, un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro, cinco La lluvia arrasaba, el viento silbaba, ¿cómo silbaba el viento? ¿Cómo silbaba el viento? Y la lluvia, y el viento La señora María le decía a José Cuechipirichi, más conocido como el trauco, le decía ¡Hijo mío! ¿Por qué no te tiras al calde de Cucado? No sabes cómo las mujeres te miran y te saludan en la micro, en la feria y en todos lados En Cucado estaba la Pincoy hace 16 años Y había puesto un letrero en el lago de Cucado que decía Cucado la lleva Mamá, no sea tonta porque yo la única que creo en mi mundo es a la fiura La fiura era la vecina de al lado del pasaje del bosque con los ecoblistos Y ella le decía, pero hijo, mi querubí, mi manzanita, mi tortilla de recuerdo Mira cómo las mujeres te miran, vienen extranjeras de todos lados del National Geography a verte Esa tarde la lluvia empezó a arrasar más fuerte José Cuechipirichi, más conocido como el trauco Va a su casa y toma el hacha más grande que tenía La filó, hizo algo irremediable, horroroso Que no salió en los diarios porque era demasiado horroroso Su madre lo tenía loco Hizo algo que nadie puede hacer con su mamá Se puso a cantar Por suerte tenemos traducción simultánea El amor es uno, uno nada más Lo demás, humo, humo que se va Ahí llegó la señora María, como todas las madres que son tan acogedoras Y le dijo ¡Ay, desbolitado! ¡Deja de ponerle, José! ¡Ah, pura millería! Ahí llegaron a conclusión y conversaron Desde ese día, Trauco se tiró como alcalde de Pucado Y la señora María lo dejaría que se casara con la... Segura Ese día el trícer estaba completo Y empezaron a votar Y empezaron a leer los secretarios ¡Na, picoya! Uuuu... ¡Trauco! Eeeh! ¡Trauco! Eeeh! ¡Trauco! Eeeh! ¡Picoya! 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 y en un instante que estaban igualados tanto el candidato del pueblo llamado trauco josé guichipirichi y el candidato de la oligarquía llamada pincolla barahona pero faltaba un voto y era de la señora maría fue la señora maría hizo la raya que correspondía entonces desde ese día el alcalde de cucado como se llama la encargada del sanam la figura y la más contenta en la isla y encargada de la junji la señora maría gracias carlitos